Número 64. A mediados de los 2000, cuando salió a la venta la sexta temporada de los Simpsons en DVD, ésta recibió muchas críticas del público, pero no por el contenido, que era similar al de anteriores lanzamientos, sino por el empaque. Para los que no lo sepan, éste consistía en una caja de plástico con la forma de la cabeza de Homero. En sí, la presentación era interesante, sin embargo, el problema radicaba en la mala calidad del plástico utilizado, sumado al hecho de que se rompía la presentación general hasta ese momento. Esto llevó a la Fox a agregar un número de teléfono dentro de la caja, el cual mediante unos pasos, permitía el cambio del set por uno igual a los anteriores, es decir, con un empaque de cartón. Por ahí también se dice que hubo una grave filtración de datos personales, por un error barra negligencia de la página, pero eso ya fue hablado en detalle en este video.